¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP que como todas las tardes nos reencuentra a través de la pantalla de Canal 13 para compartir toda la actualidad de nuestra ciudad. Comenzando como siempre con los datos del tiempo. Y ya les digo que hoy tenemos 22 grados de temperatura, cielo parcial nublado, la presión atmosférica en ascenso y vientos del sector noroeste de 5 a 25 kilómetros en la hora. Una semana bastante cálida, ni mucho frío ni tanto calor. Por favor, mañana ya llegamos al día viernes y veremos cómo pasamos el fin de semana. Por ahora, vamos a los títulos que están presentados de esta manera. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la UNESCO brindarán capacitaciones en el SIC a través del programa MOSS. Es un programa que se centra en la producción de lazos eficientes entre la investigación, la política y la práctica con el fin de generar una cultura de políticas basadas en pruebas empíricas en el ámbito nacional, regional e internacional. Como único programa de la UNESCO que realiza y fomenta la investigación en ciencias sociales, MOSS tiene una posición central en la promoción general de los objetivos de la organización. Capacitaciones de inglés e informática. Soledad Borrini será la docente a cargo de brindar las capacitaciones a jóvenes de entre 12 y 16 años de edad de nuestra ciudad. La misma tiene el objetivo de afianzar los conocimientos de los adolescentes que se encuentran en la etapa del nivel medio. La propuesta fue presentada por el senador Pereira. Desde Ecuador a Zapala. Gloria Gutiérrez es una escritora ecuatoriana que llega a nuestra ciudad con el propósito de recolectar historias y vivencias para plasmarla luego en uno de sus libros que será escrito e impreso en Ecuador y que en el mes de enero del próximo año ella misma expondrá en nuestra localidad. El SIC-Caleuche de nuestra ciudad es uno de los elegidos para brindar talleres de interés general a través del programa MOS que depende de la UNESCO y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los encuentros serán en tres lugares diferentes, Zapala, Paso Aguirre y Junín de los Andes donde se debatirá sobre temas como por ejemplo familia, niñez, adolescencia, adultos mayores, entre otros. El primer encuentro es este próximo 21 de febrero a las 14 horas aquí en nuestra ciudad. Integrantes de la mesa de gestión nos contaban más detalles. Estamos con Patricio Almeire y con Ada Luján-Jara que son integrantes aquí del SIC-Caleuche. Chicos, buenos días, ¿cómo están? Y bueno, consultarles sobre esta invitación que han recibido a través del Ministerio de Desarrollo Social y la UNESCO desde el programa MOS, sería, ¿no? Patricio, buenos días. Contanos un poquito en qué consiste este trabajo que tienen que realizar. ¿Qué tal? Buenos días, Noelia. Buenos días, Martín. A todos los televidentes de este TVCOP. Y sí, acá estamos con una nueva actividad para este año 2015. Recordemos que la mesa de gestión es una comisión nueva que empezó a trabajar el año pasado, en diciembre. Y bueno, tenemos una invitación, nada menos que del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también de la UNESCO y está dentro de un programa que es el MOS, donde nos han invitado a que se desarrollen distintos encuentros acá en nuestra ciudad de Zapala, en Paso Aguerre, en Junín de los Andes. Porque, bueno, Zapala sería como la madre, el SIC sería, o la mesa de gestión sería como el que comienza en la provincia del Neuquén, ¿no es cierto? Con este desarrollo de estos centros integradores comunitarios. Y bueno, tenemos que hacer distintos encuentros, van a ser tres los ejes que se van a trabajar. Uno va a ser el primero, que es la primera invitación para este sábado 21, a partir de las 14 horas, donde vamos a dar inicio con estos encuentros. El primer eje va a ser derechos de familia, que seguramente es lo que vamos a tratar este sábado. Después vamos a tener participación y organización comunitaria. Y el tercer punto sería economía, trabajo y producción. Estos son los tres ejes que se van a desarrollar. Entonces, queríamos invitar a toda nuestra comunidad a ser los partícipes de esto y que se adueñen también de lo que es el SIC, de lo que es la mesa de gestión. Porque esto, si bien hay una comisión que se elige anualmente, esto pertenece a los vecinos de la ciudad y no del barrio Antena. ¿Cierto? Porque por ahí se dice, el SIC es del barrio Antena, funciona ahí y es para la gente que vive ahí al barrio. Bien dicho, funciona ahí, pero es para toda la ciudad. Claro, para toda la ciudad y la región. Porque, como te decía, se propicia de este SIC Caleuche y nace el SIC también de Paso Aguerre, que está en construcción. El SIC de Junín, que va a ser inaugurado dentro de muy poquito. El 6 de marzo, de acuerdo a lo que nos han ido comentando. Entonces, desde acá nosotros hemos ido trabajando y propiciando todas estas mesas de gestión. Así que también orgullosos de esta invitación que nos han hecho, donde esto va a quedar graficado, donde va a haber material tanto filmado como en audio, todo esto se va a enviar al Ministerio y van a escuchar nuestras opiniones. Porque acá lo que se propicia es el debate. Nosotros tiramos el hilo que va a ser, bueno, qué pensamos de las políticas sociales o políticas familiares que se han instrumentado en nuestra República Argentina. Y Zapala, qué ha pasado con Zapala. Es bueno, es malo. Bueno, lo que quieren escuchar son nuestras opiniones y seguramente para mejorar todo lo que por ahí digamos que no funciona. Yo les consultaba recién si este trabajo era una encuesta, pero filmado, o sea, con documentación. Claro, no, 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 totalmente. Esto va a quedar, y yo supongo que todo lo que nosotros opinemos va a dar pie para que se modifiquen o se reafirmen algunas políticas instrumentadas por tanto el Gobierno Nacional, Provincial, como local también. Ada, recién mencionaba también esta alegría que tienen ustedes como coordinadores de esta mesa, porque dentro de los 100 CIC que hay en el país han sido elegidos entre uno de ellos. Así es, Noelia. La verdad que nos sorprendió, pero es muy gratificante, ¿no? Porque se ha reconocido el trabajo tal vez silencioso que se ha hecho en el territorio. Así que, bueno, nosotros con todas las pilas para poder concretar este encuentro. ¿Este trabajo es con todas las edades? ¿Las personas que quieran participar no tienen límite de edad? No. La verdad que las mesas de gestión en sus inicios y su creación, su esencia es esto, es la participación democrática, plural. Y no, no hay edad, no hay límite de nada para poder integrarse. ¿Y para los talleres, Patricio? No, tampoco. Al contrario, acá se busca de que todos vayamos, nuestra comunidad vaya y nuestras instituciones. Porque la mesa de gestión, recordemos que está formada por gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por salud, por educación, por la municipalidad de Zapala y los vecinos. Comisiones de barrio, está formada por todas esas personas que realmente les interesa que nuestro Zapala siga viva y pueda discutir sobre todo de lo que nos pasa y de lo que nos falta también. Estos tres temas que mencionaba recién Patricio son importantísimos. Están relacionados, por supuesto, porque una cosa lleva a la otra. Pero son tres temas que por ahí uno los ve desde un punto de vista, lo analiza quizás a la ligera. Pero cuando entramos en detalle, vemos la importancia de la relación de cada uno. Y sí, y también porque este encuentro uno va a escuchar directamente de los interesados, los que reciben todas estas políticas públicas, qué les parece a ellos, si les ha servido, porque también hay mucho lo que es cooperativas, o sea, todo lo que es políticas públicas para cómo se ha recibido en la localidad, por ejemplo, Zapala, que es como se ha recibido en el interior de Junín, Paso Aguerre, que es chiquita y está en conformación, pero... ¿Qué tiene que ver con la vida cotidiana? No, no, solo cotidiana. Exactamente, no, seguro. Nosotros vivimos y tenemos la posibilidad de participar de todos estos programas, ¿no es cierto? Y en muchos casos de que se puedan enterar también de qué es lo que hay, porque la información siempre hay que seguirlo difundiendo, por más que esté, no, ya sé, no, no, la información hay que volver a decir, bueno, mira, existe esto, existe lo otro, no funciona esto, debemos modificarlo, qué sé yo, tratar de construir, ¿no es cierto? Construir desde el consenso, desde ser parte, porque de nada sirve por ahí en nuestra casa discutir hacia adentro si todo lo que tenemos, quizás sean ideas muy buenas, no podemos dejarla plasmada. Entonces son momentos ideales como para encontrarse y poder decir, bueno, yo participo de mi ciudad, aporto con esto, ya que dicen que nadie me escucha, bueno, este es un momento ideal para participar y que te escuchen, ¿no es cierto? Y que vos lo vas a ver reflejado, porque esto no va a quedar en un encuentro y se va a perder mañana, no, esto es un encuentro local, es un encuentro provincial, que lo van a llevar a nivel nacional e internacional, porque nuestras opiniones van a estar plasmadas en la UNESCO. La UNESCO no es menor el detalle de la cual hemos sido partícipes, así que bueno, por eso recordarles que el 21... El 21 es el primer encuentro. El primer encuentro, este sábado. Va a ser un poco como la introducción de lo que se va a tratar en el resto de los talleres. No, no, directamente se va a tratar el primer punto que va a ser familia, ¿no es cierto? Y todos los programas que comprende o se han desarrollado para las familias, ese va a ser el primer punto, el primer eje que se va a tratar. Niñez, adolescencia, adultos mayores, cada uno verá y tratará y opinará sobre esto y tratará de mejorar todo esto que se ha producido. Así que este 21, 14 horas, sí que a Leuche, ahí en la calle Libertad y Perito Moreno, que se acerquen. Acá recuerden que es para todos, acá no se está trabajando. Esta es la idea, porque por ahí la gente que trabaja en esto, en los temas que ustedes mencionaron, es como que obviamente va a querer ir a interiorizarse también de lo que se va a hablar y a sumar su granito de arena. Pero la idea es que todos puedan participar, todos puedan saber de qué se está hablando cuando se habla de esos temas. Exactamente. Y acá es fundamental la opinión. Eso me parece que sería otro eje que sí o sí tenemos que opinar y decir lo que sentimos, lo que vivimos a diario, en un lugar tan alejado como es la cordillera, estamos tan cerquita de los Andes y que también nos tengan en cuenta a nivel nacional e internacional. El primer encuentro entonces el 21 y el segundo? El día 23 y el tercero el 26, a las 14 horas. Creo el mismo horario los tres? Seguramente sí. Seguramente, pero el primero es el sábado a las 14 horas. 14 horas en el SIC, todo gratuito? Por supuesto, sí, sí, así que bueno. Pedirías colaborar y sumar. Participar, eso es, participar. Eso es lo que pedimos, la participación. Ada, Patricio, muchas gracias y bueno, esperemos que la gente se sume y que lo tome como una herramienta más. Tiene que ser de esa manera, tiene que ser. Siempre buscamos que nos convoquen. Bueno, hoy nos convocaron, así que no perdamos la oportunidad. Exactamente. Recuerden entonces que el próximo 21 de febrero es el primer encuentro aquí en el SIC Caleuche, así que aquellos que estén interesados pueden acercarse, es totalmente gratuito, como decía Patricio y Ada, así que pueden interiorizarse, aprender y también disfrutar de este tipo de capacitaciones. Vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida con más información. Seguimos hablando de capacitaciones, talleres y en este caso hablamos de capacitaciones en las áreas de inglés e informática para jóvenes de entre 12 y 16 años de edad que estén atravesando la etapa del nivel medio en la educación. Esto tiene una duración de 10 meses nada más, es totalmente gratuita. Las inscripciones ya están abiertas en José Mercado y 25 de mayo. Esta propuesta les contamos además que es apoyada por el senador Pereira. Dialogamos hoy con Soledad Borrini, que es la docente a cargo de dichas capacitaciones. Estamos con Sole Borrini. Sole, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, consultarte sobre esta capacitación que vas a dar principalmente a los más chicos, no decimos niños, pero adolescentes quizás, que tiene que ver con una capacitación de inglés e informática, ¿puede ser? Sí, Noelia, es como bien vos decías, es una capacitación que, bueno, fue presentada en su momento al senador Pereira, incluye a chicos de 12 a 16 años en esta primera etapa y es en inglés y en informática, como vos bien dijiste. ¿Cuándo comienzan? Pero antes consultarte, ¿cómo o por quién estaría avalado este curso? Sí, el curso básicamente está en estos primeros momentos con el acompañamiento del senador Pereira, que el viernes 20 va a ser entrega de las primeras computadoras que vamos a tener para el proyecto. Cabe señalar, y esto es fundamental, que esta capacitación es totalmente gratuita, que no van a tener que abonar nada, solamente vamos a pedir una colaboración de un libro, como para el momento de la inscripción, debido a que también tenemos otra intención de formar una biblioteca popular dentro del lugar donde se van a dar. Así que por el momento el senador nos está acompañando con esta iniciativa, al cual estamos muy agradecidas. La verdad, ¿y por qué esta edad se eligió? ¿Cuáles son quizás los problemas de trabajar? ¿Con más chiquititos o con más grandes? La edad surge de séptimo grado. ¿Por qué, Noelia? Porque a partir de séptimo grado los chicos pasan al proceso del secundario y tienen estas dos nuevas materias que son inglés e informática. Y como sabemos, no todos tienen el poder adquisitivo de pagar un inglés particular o informática particular. Entonces estamos apuntando a esto, a poder colaborar con el papá con estas dos materias para que cuando el niño se incorpore al secundario pueda tener ya las herramientas para poder afrontar estas nuevas dos materias. ¿Sería como una clase de apoyo? No es una clase de apoyo, es una capacitación que dura 10 meses. Apuntamos a más. La idea es prepararlos tan solo en esta etapa de transición de la primaria del secundario en estas dos materias, pero a su vez también prepararlos para cuando estén en el secundario, en el caso que ya están los chicos en el secundario, puedan tener este dialecto, esta buena posibilidad de poder transmitir en forma inglesa. No nos damos cuenta, pero cotidianamente en las estaciones de servicio o en confiterías céntricas encontramos personas que no son de nuestra Argentina y bueno, la idea es esto, que ellos por lo menos escuchen y entiendan qué es lo que se está viendo. Y pasa también, obviamente, en las películas. Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver chicos, ¿por qué tienen que acostumbrarse a los subtítulos si ustedes pueden lograr aprender el inglés? Entonces, esta es la idea, que ellos puedan tomarlo de pequeños como algo habitual, que para todos los países es algo habitual. O las canciones también. Esto es algo habitual, que sepan qué es lo que están hablando, que sepan lo que cantan, que sepan también la transmisión con otras personas. Internet también pueden tener intercambios con otros chicos. Es amplio también el panorama, ¿no? Donde ellos pueden ampliar. Y esto que decís de las canciones nos pasa quizás a muchos, de escuchar una canción que está buenísima, pero cuando escuchamos la traducción decimos, por favor. No, obviamente. El tema de las traducciones de las canciones han sido, para todas las épocas, a veces un desánimo a la hora del inglés. Pero por eso digo, saber que el niño está escuchando y que sepa qué es lo que está cantando. Y obviamente que pueda él también ser transformador. Él puede lograr la idea nuestra, no solamente este año, sino avanzar para otro año más. Hay chicos que tienen muchísimas posibilidades de composición, de lectura. Entonces, el programa está interrelacionado. Por eso es que lo damos en conjunto con informática. Todo lo que es conectividad e inglés están de la mano. Bueno, hoy sabemos que dentro del campo laboral ellos van a tener una ventaja. Pequeña quizás, pero ya desde pequeños la van a tener. Ante tanta capacitación que se tiene a la hora de reunir un perfil luego, cuando tengan su edad para trabajar. Y además, recalcar esto también, ¿no? En la etapa de la secundaria, es como que hay muchos chicos que les va muy bien en inglés, en informática, porque les gusta. Y siempre lo terminan relacionando. Y hay otros que quizás les cuesta muchísimo y no tienen esto que vos decís, la oportunidad de pagar un privado y de aprender quizás o de afianzar un poquito más los conocimientos. Algo que me pasó, Noelia, y justamente rescatando esto, fui a una empresa en la localidad de Neuquén y quedé sorprendida. Veinte años es la chica que me atiende en la recepción de esta empresa y tiene tres idiomas. Y, obviamente, dos de los idiomas fueron pagados por sus papás. El tercer idioma, que era el ruso, tuvo que abonarlo. Y las cifras fueron impresionantes. Entonces, por eso te digo, está apuntado a aquellos, obviamente, que no tienen la posibilidad de acceder a esto, que sabemos que es costoso y que no todos pueden tener hoy, con todo lo que pasa en nuestro país y también en nuestra localidad, poder acceder a este tipo de capacitación. Así que estamos muy esperanzados de tener muy buena concurrencia. Cabe señalar que ya tuve la experiencia como docente, lo hicimos como prueba piloto hace cuatro años atrás y finalicé el año pasado una capacitación de un año y medio en la localidad de Las Lajas. También, solamente preparamos a chicos de séptimo grado. Bueno, en Las Lajas tienen otro tipo de formación porque hay un centro tecnológico comunitario, entonces ya teníamos el equipamiento. Ahora, gracias a Dios, tenemos la colaboración del senador que, bueno, para mí es fundamental y es el puntapié a muchas cosas más, ¿no? Seguramente. Sole, ¿cuándo comienzan? Las inscripciones, ya está abierta la inscripción, se pueden acercar en José Mercado el 25 de mayo, de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 18 a 20 para la inscripción. Nuestra idea es empezar mediados del mes de marzo, que es donde ya tendremos, son cupos limitados porque los horarios también, si bien van a ser dos veces a la semana, donde ellos se van a poder capacitar, pero tenemos que armar los grupos. Bueno, hay una serie de cuestiones dentro de la pedagogía que las tenemos que tener en cuenta y no se nos puede ir. ¿Y el horario también? El horario también. El horario está establecido por el momento los lunes y viernes de 14 a 18. Lunes y viernes, de acuerdo a las inscripciones, de acuerdo a los horarios que tengan los chicos, porque sabemos que tenemos chicos mañana y turno tarde, veremos si podemos extender otro día y en qué horario. Pero estos son los tentativos para poder comenzar. Yo creo que van a haber muchos papás agradecidos con esta oportunidad. Seguramente, yo recuerdo cuando mi madre me mandaba inglés, era muy costoso para ella y ella hizo un esfuerzo muy grande para que yo pudiera, pueda hacer el particular cuando fui niña y adolescente y obviamente después poder seguir estudiando, ¿no? Pero ojalá que los papás lo consideren y que también vean y insten a sus hijos a que lo puedan hacer. Porque a veces pasa que, no, es gratuito, no, no, no. No, lo gratuito no significa que sea menos. Al contrario, a veces tenemos que aprovechar todas estas herramientas y fundamentalmente esta posibilidad que va a ser en forma gratuita, con la misma responsabilidad que fuera un privado, ¿eh? No es que no van a tener asistencia, no, va, tiene un seguimiento. Así que, bueno, esperamos que a los papás les pueda ayudar esta iniciativa que tuvimos. Como comentábamos con soledad, seguramente van a haber muchos papás que ojalá puedan aprovechar esta oportunidad de brindarle quizás un poco más de conocimiento a sus hijos en estas áreas que son, si bien son complejas, pero son muy útiles hoy en la vida cotidiana, inglés e informática. Así que es una propuesta más que interesante para jóvenes de entre 12 y 16 años de edad y totalmente gratuita. Así que ojalá la puedan aprovechar. Vamos a una segunda y última pausa. Volvemos enseguida. Gloria Gutiérrez, además de ser una escritora, gran escritora romántica de origen ecuatoriano, es una mujer que le gusta recorrer diferentes lugares del mundo, recopilando historias, anécdotas, que luego las deposita en sus libros. Eligió esta vez la ciudad de Zapala. Algo la intrigó, algo la hizo llegar hasta aquí, y aquí está. Se va a quedar aproximadamente dos semanas más, y el objetivo es que ustedes, si tienen algo que contar, alguna historia linda que contar, alguna vivencia que quieran, que quede escrita en algún libro, pueden acercársela a ella, y ella lo va a trabajar durante todo este año en el país de Ecuador, y luego en enero volverá ya con el libro editado para presentárselo a todos los zapalinos. Hoy dialogamos con ella y nos cuenta su historia. Estamos con Gloria Gutiérrez Quinto, ¿no? Gloria, bienvenida aquí a nuestra ciudad, desde Ecuador a Zapala. A ver, cuénteme qué se siente. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte por esta cobertura que me da, y expresarme quién soy. Soy Gloria Gutiérrez, vengo de Ecuador, escritora y compositora. Hace como siete meses nació esta idea de venir acá, conocí a una gran persona, que es Gladima Belbarro, y ella me presentó a Alicia, que está aquí conmigo, pues ellas me invitaron acá, ¿no? Me enseñaron muchos folletos en cuanto a Zapala y Nauquén, pero no conforme con eso, yo quise palpar personalmente las cosas, ¿no? Entonces ellas me dijeron, bueno, venite acá y venga a trabajar en lo que quieras. Y estoy aquí, estoy aquí con ese fin. ¿Hace cuánto que llegó a casa? Hace una semana estoy aquí, y me encantó Zapala. He recorrido muchas, muchas ciudades, muchas calles, y crean lo que me he quedado, es encantada. Entonces, ahora mi proyecto es recopilar todas las historias, pues a las personas que tienen historias, pues acérquense a mí. Yo vivo, ahorita estoy, ¿cómo se llama la calle? En la Mucurá 133. ¿Ahí? Alicia es anfitriona. Alicia es mi anfitriona. Entonces, estoy lista para recopilar todas esas historias y llevármelas juntos conmigo a Ecuador, formar allá el libro, y en enero regresar nuevamente ya con el material listo para ser presentado aquí. ¿El material viene con usted incluido? Incluida conmigo, sí. Ahora mi presentación también es de un libro que yo traigo acá a Zapala y Neuquén para que la gente sepa cómo yo escribo, con qué sentimiento lo hago. Y el libro se llama El amor, una canción hecha poesía. Es un libro fantástico. ¿Todas poesías suyas? Todas son inéditas. Poesía mía, he escrito con todo el sentimiento y el amor para la gente de acá. Yo quiero que vean este libro, se van a quedar fascinados y encantados. Yo lo sé, sí. Ya dimos la dirección donde la encuentran, así que después vamos a mostrar un poquito del libro para ver si la gente quiere acercarse o puede ir a ver también en el lugar donde usted reside. ¿Esta es una experiencia nueva o ya lo ha hecho antes? Pues acá es una experiencia nueva. En Quito yo tenía el lanzamiento de este libro, pero yo le dije no, no quiero todavía allá. Quiero irme a otro lado y conocer historias y gente. Es aventurera. Ya, sí, yo soy súper queaventurera, me gusta aventurar y conocer cosas. Y sí, eso es. Estoy ahora aquí. Me encanta aquí, sino que el clima me hace como un poco agitar y me falta el aire. Pero eso es normal, yo creo que me voy a ir adaptando poco a poco. ¿Y cuántos días pretende quedarte? Dos meses. ¿Dos meses? Dos meses voy a estar acá. En dos meses tiene que escundar mucha información, muchas historias. Muchísimas historias. Yo pienso que la gente tiene que abrirme ese paso, ¿no? para que el escritor pueda sentir que lo quieren aquí. En mi país, los escritores tenemos carta abierta de irnos a cualquier lugar y escribir lo que nosotros queramos. Y que la gente nos acepte como vine aquí y quiero que la gente me acepte. Solo vengo a decir lo que siento y a escribir con el alma. Me imagino que mucha gente por ahí quizás quiere contar su historia, pero bueno, ahora la historia va a Ecuador. ¿Quién no va a querer? Sí, ¿verdad? Sí, van a conocerles allá cada uno, a conocer esta bella ciudad que me ha encantado. Y qué bueno para todos los zapalinos también un orgullo de que alguien de tan lejos se haya interesado en nuestra ciudad. Así que, como zapalinos, le agradecemos también esa actitud que ha tenido con nosotros. Muchísimas gracias a ti, sí. Estoy muy agradecida por la cobertura de las radios que me han dado y es que hay ahora en la televisión, es fantástico, sí. Estuve viajando tres días de Ecuador a Chile, en Chile me quedé un día y de ahí vine para acá y aquí me quedo. Yo pienso que quizás en años yo me venga a vivir acá. ¿Ah, sí? Ah, pero se enamoró en serio. Se enamoró en serio y me encantó Zapala. Yo pienso que aquí va a ser mi residencia. Pero qué bueno, o sea que después vamos a leer las historias de cerquita. Claro, sí, ahí las van a tener a un paso. ¿Solamente historias de Zapala o de Neuquén también? ¿Neuquén en general? Sí, el lunes viajo a Neuquén a conocer Neuquén y a recibir también historias allá para llevarme. Voy a llevar full material para trabajar. Voy a estar hasta aquí, pero yo sé que en enero ya tendré ese libro listo y regresar acá. Y quiero que en ese entonces ustedes también me den la cobertura para presentar ese libro. Zapala, ¿tiene algo similar a alguna ciudad chiquita de Ecuador o no se parecen en nada? No, no se parecen en nada. ¿Cómo es, a ver, cuéntenos un poquito cómo es Ecuador? Allá en Ecuador somos la gente, no sé, allá hay alegría, la gente es como más alocada. No, no, no he encontrado, he visto calles solitarias, pero es un silencio total, ¿no? A mí, como escritora, me ha hecho muy bien porque mis pensamientos están full. Tengo full ideas, más creatividad, todo eso a mí me ha ayudado, pero Zapala también necesita algo más de incentivo para que se sienta más feliz, más alegre, qué sé yo, ¿verdad? En Ecuador hay ciudades que son bien alegres, los ecuatorianos somos así, todas las ciudades lo dicen lo que uno ve, alegre, la ciudad es alegre, sí, así es, y esta ciudad me encantó por la tranquilidad. ¿Para el trabajo viene bien entonces? Súper que bien, me encanta. Después que escriba el libro ya le ponemos un poquito más de ritmo. Claro, pues escribo canciones, también hago canciones, tengo muchas canciones, cuentos. Y aquí en Zapala tenemos muchos músicos, así que por ahí, ¿quién dice? Si quiere, podemos ponerle música. Más que todo, la música romántica, escribo romántico. Me encantó la radio porque dice que también es romántica. muy romántica. Sí, sí, eso es. Bien, Gladys, bueno, Gloria, perdón, otra vez le cambié el nombre. Agradecerle por la visita aquí, por haber charlado con nosotros y bueno, acercaremos historias, por ahí comentaremos con la gente también, quizás haya mucha gente que tiene ganas de contar algo que quizás nunca lo contó, se anime y bueno, esta sea la posibilidad también. Así que agradecerle por estar aquí en la ciudad y llevarse también nuestras historias, nuestras vivencias. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida a ustedes, más que todo, por esa cobertura que le dan a la gente de afuera. Nosotros los ecuatorianos buscamos lugares así porque nos encanta descubrir cosas y al ver que, como me han recibido ustedes, pues me llena de mucha alegría. Sí, nosotros también nos alegramos. Encantada de conocerte. Muchas gracias. Igualmente. Alicia, me imagino que chocha. Yo chocha porque va a escribir sobre Zapala y sobre Nauquén y bueno, yo quiero que la traten como una reina. Yo me animé a decirle venite, venite, acá vas a tener mucho material, Zapala es muy riquecedor, la provincia es riquecedora, así que bueno, yo la entrego, quiero que la reciban, Nauquén la van a recibir también. ¿Van a recibir la intendente mañana? Mañana la va a recibir la intendente, cultura a las 10 y la intendenta a las 12 como corresponde. Muy agradecida a ella por la audiencia, así que ahí va a presentar ella lo mismo y bueno, la va a recibir como mujer intendente, así que... muchas gracias chicas, muchas gracias. Muchas gracias a vos y gracias por su cobertura. Muchas gracias. Más noticias. La mayoría de las obras en educación estarán listas en la primera quincena de marzo. El subsecretario de Obras Públicas, Ricardo Esteves, confirmó que el avance de infraestructura edilicia en el área de educación es muy bueno y las obras que estaban programadas en las escuelas se terminarán el 2 de marzo para el inicio del nuevo ciclo escolar, mientras que otras tendrán que esperar unos días más. Destacó que el sector de educación se caracteriza por nunca dejar de hacer obras, siempre hay trabajos para realizar, siempre hacen falta más tareas y señaló que la subsecretaría a su cargo desde el año pasado a la fecha trabaja en la construcción de 146 nuevas aulas, de las cuales 31 ya fueron terminadas y entregadas al Consejo Provincial de Educación. A las obras que ejecuta la subsecretaría de Obras Públicas se suman las que se llevan adelante con fondos de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamientos Externo y el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén. Dijo que las 115 restantes están en ejecución y de ellas 62 se entregarán en el transcurso de esta semana y la próxima antes que comiencen las clases el 2 de marzo. Todas las que faltan durante la primera quincena de marzo estarán listas. Huelga de los obreros de la Estación Espacial China Los obreros de la obra del polémico proyecto de la Estación Espacial China ubicada en el paraje Quintuco lanzaron este jueves una huelga de brazos caídos por mejoras salariales. Los empleados con medidas de fuerza pertenecen a la subcontratista Exuco, Sociedad Anónima piden además más mano de obra local y denunciaron públicamente que fueron amenazados por personal armado del gremio de la UOCRA. Victoria Espinosa, familiar de un trabajador fue quien informó la retención de tareas en una entrevista con medios regionales debido a la imposibilidad de comunicarse con el sitio donde se emplaza la antena de monitoreo e investigación del espacio lejano. Hay cerca de 100 empleados de la empresa Exuco haciendo una huelga de brazos caídos es decir, se hace presencia en el lugar pero no toman la obra, relató. Luego enumeró los puntos del reclamo que se cumpla el convenio de 3 días de trabajo y uno de descanso recategorizaciones, bono navideño cambio de proveedor de las viandas el pago de feriados al 100% y del fondo de desempleo y ropa para el personal. También exigieron que no se descuenten las horas por paro y que no se tomen represalias contra los obreros que ejercen sus derechos. Aseguran que hasta que no se cumpla con lo mencionado no levantarán la medida de fuerza. Hace 4 meses que no tienen recambio de calzado hay varias personas que no van con los calzados correspondientes cada sección tiene dos baños para 60 o 80 personas sin agua y una sección tiene un solo baño tienen dos comedores con capacidad para 25 o 30 personas que entran apretadas y ellos son cerca de 250 dijo Espinosa en relación a cómo viven los obreros. Además, manifestó que es mentira lo anunciado por el gobernador Jorge Zapac de que son 300 puestos de trabajo para la zona de Chosmalal hay 6 de Zapala hay casi 100 y de las Lajas 30 no hay de Chorriaca ni de Loncopue de afuera hay paraguayos, bolivianos, formoseños y misioneros personal jerárquico y capataces son de afuera la gente de afuera se la trae en avión hasta Neuquén se les da alojamiento y comida y a la de acá tienen que alquilar y pagar la comida finalmente denunció públicamente que personal de la UOCRA armado amenazó a los obreros para que retomen las tareas y que hay policías de la provincia con los uniformes que hacen seguridad para la empresa hasta el momento son 9 los candidatos a intendente en Zapala faltan 5 días para el cierre de las presentaciones en la junta electoral y 9 serían los candidatos los que ya están en carrera Soledad Martínez del Frente Grande que tendrá como colectora al PJ y al Frente y la Participación Neuquina más una posible de nuevo encuentro Walter Bortolato de Fuerza Ciudadana que tendrá dos colectoras el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino Johnny Grandi del MPN lo acompañarán adelante Neuquén el MID y otra fuerza que se definirá en estos días Unidad Popular adelantó que competirá en la Intendencia y Ricardo Lezana quien rompió su alianza con Fuerza Ciudadana será su candidato la Unión Cívica Radical presentará como candidato a Rolando Montes el socialismo que había presentado ante los medios de prensa a Gabriel Quirós como su candidato a Intendente pero habría cambios y antes del fin de semana presentarían a otro Raúl Rossi irá con el Partido Fe el Partido Obrero también anunció la presentación de un candidato pero no su nombre y el Partido Vecinal Unión y Compromiso llevará a Claudio Coco Vadilla Los datos del tiempo para mañana viernes 20 de febrero tendremos cielo despejado con una mínima de 10 grados y una máxima que rondará entre los 23 y los 25 grados la presión atmosférica en ascenso vientos del sector noreste de 5 a 30 kilómetros en la hora y de esta manera damos por finalizada la edición de Día Jueves gracias por habernos acompañado como siempre los invitamos a reencontrarnos mañana a las 20.30 por la pantalla de Canal 3 y compartimos toda la actualidad de la ciudad de Zapala y también de alrededores que tengan todos ustedes muy buenas noches nos reencontramos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!